¡Lleva! 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 Con 27.000 almas congregadas para ver a David Kerr en el Estadio Azteca, iniciamos Electronic Meeting Point con el ultra-vídeo del DJ alemán Niels Van Gogh con Emergency. En Nembo Gadget, checa la aplicación BCN Touch. Al primer video nuevo llega el norteamericano Ian Carey junto al raperos Snoop Dogg y Bobby Anthony con el tema Last Night. Entrevista exclusiva desde el Eurofest 2011 a uno de los integrantes del dúo trans número 22 del mundo, Phila de Ali & Phila. Y el segundo video nuevo es el creador del exitoso Get Far con su rola Free. Además, el video Live Party de Armin Madura con Not Giving Up On Love y desde luego la entrevista exclusiva con el número 2 del mundo, David Guerra. Y cerramos con el reporte visual de lo más trascendente durante su presentación en el Estadio Azteca en la Ciudad de México. ¡Comenzamos! Monstita Electrónica, ¿cómo están? Monstita Electrónica, ¿cómo están? Transmitiendo Electronic Meeting Points del Estadio Azteca Donde ya todos los fans están muy ansiosos de escuchar a David Guetta Por ahí ya estuvo en el warm up DJ Pelos poniendo todo el ambiente Y bueno, ahora la gente no deja de gritar y de bailar pidiendo por Guetta Así que quédense muy pendientes porque en este programa les vamos a presentar todo lo que sucedió esta noche Mientras tanto vamos a comenzar esta edición de Empo con un DJ alemán Que desde los años noventas se hizo muy conocido por una rola que se llama Pulper 2 Que bueno, estuvo en los primeros lugares de los charts mundiales Fue todo un club hit Y bueno, también incluso en algunos países ganó disco de oro Así que bueno, a partir de este momento este DJ Niels Van Gogh Pues trabajó y trabajó dudo De hecho es reconocido como uno de los mejores remixers y productores de todo el mundo Y bueno, prueba de ello es su rola Hay de Milk and Sugar Y ahora nos trae este track que es House Progressive Que se llama Emergency que recién estrenó en febrero Así que vamos a verlo en el video nuevo aquí en Electronic Meeting Point desde el Estadio Azteca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! First one in, last one out We're on a mission The party don't stop There's no competition When we hear the beat drop Move your ass like you mean it Let everybody see Count it off Count it off In the beat drop 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 Al verdadero Space Invader, Joachim Carreau. Viernes 15 de abril 2011, Blue Club México DF, boletos en Ticketmaster. Joachim Carreau en México. Impresionante ver a miles de fans de Electronic Meeting Point reunidos en el Azteca bajo los beats de David Guera. Pero antes de continuar con todo lo sucedido en este evento, es momento de checar la tecnología que mueve al planeta a través de nuestra cápsula Empor Gadget, que en esta ocasión les presenta el BCM Touch. Una aplicación en la que a partir de una etiqueta adherida a un producto que desees comprar y un teléfono celular, podrás obtener e intercambiar mucha información sobre él en tiempo real. Interesante, ¿no? Vamos a ver de qué se trata esta aplicación. Pues seguimos aquí, estamos con Andrew McKenzie, que nos va a contar un poquito cómo es este nuevo sistema de código de barras que nos dice absolutamente todo. Bueno, todo no lo sé, pero lo que nos puede decir es con un simple toque a una prenda, nos dirá si la prenda es auténtica o una falsificación. Ah, ¿también nos dice esto? Sí, y si queremos, si es una prenda auténtica, nos dirá más información sobre la prenda, dónde encontrarlo, otros artículos relacionados y nos permitirá buscar dónde comprarlo o poner una lista a la compra. Aquí coge este artículo que tiene integrado una cinta y nos da información detallada de este artículo en concreto. Nos permite buscar productos relacionados de la misma marca o del estilo, añadir una lista de compra, una lista de ideas para regalo de cumpleaños, de boda y las páginas web del producto, de la marca, compartirlo con amigos, etc. Desde el propio anuncio podría conseguir información de dónde comprar este artículo, quizás un descuento, un vale, y bueno, información detallada, tanto de un producto como de un evento relacionado. Bueno, ¿y dónde podemos seguirlo? ¿En qué página web? En bcntouch.com y tenemos la página en Facebook y ahí saldrá la noticia. Vale, pues chicos, aquí le interese sobre todo el tema de empresas para poner esto en su mercado y luego para nosotros los consumidores también tenerlo instalado en el móvil, supongo, ¿no? Sí, esto será gratis para el móvil, para Android, iPhone y Symbian y será una aplicación gratis para el consumidor. Pues bueno, yo me la bajaré en cuanto salga, sé que estaré pendiente. Muy bien, pues te avisamos, tomas tus datos. De hecho, ahí nos quedamos chicos, no desconectes. ¡Gracias! 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 Armin Only returns with a brand new live show full of spectacular acts and performances, a non-stop DJ set. Only if you're there, you'll understand. 2011. Armin Only. Mirai. Bueno, bandita electrónica, qué bueno que siguen en sintonía de Electronic Main Point porque aquí estamos disfrutando de David Dieta. Y ustedes saben que su más reciente sencillo es con Snoop Dogg y se llama Sweat. Y bueno, estas funciones están funcionando muy bien, por eso ahora en el video nuevo de esta emisión les vamos a presentar a un DJ norteamericano que se llama Ian Carey. Que bueno, también viene con Snoop Dogg y además con las vocales de Bobby y Anthony en un track bastante pegajoso que se llama Last Night. Que de hecho ya promete que va a ser un hitazo mundial porque ya está por ahí metiéndose en los primeros 10 lugares de popularidad en Europa. Y además cuenta ya con un remix a cargo de Afrojack, así que lo vamos a ver aquí. Y bueno, como dato, les comento que Ian Carey desde muy pequeño ha estado rodeado de la música porque su papá era ingeniero de sonido. Por ahí su mamá era cantante y guitarrista. Y bueno, él de chavito se fue por la batería y después se metió al rollo del graffiti, por supuesto del hip hop. Y bueno, terminó siendo DJ. Hace 9 años lanzó rolas muy muy exitosas como Rise y I Don't Know. Y bueno, a partir de ahí una carrera verdaderamente brillante que bueno, le ha dejado ventas millonarias en discos y un doble platino. Así que bueno, vamos a ver esto que es Last Night mientras nosotros seguimos disfrutando de Geta aquí en Electronic Meeting Point. It's alright, I'm so precious, I'm so fly. I swore last night I'd give up drinking, such a lie, what was I thinking? I see them moving, see them dancing, yeah they doing bad. I see them grooving, popping bottles like it's new to them. I wanna join them, but it seems like they're too far from me. Plus, where's the bathroom, man? Cause I really, really gotta be last night. I don't remember last night. I said I'd never have last night. What was I thinking? I really need to give up drinking. I'm not gonna drink again. But who am I kidding? I'm about to call my friends tonight and do it or what? I get fresh out the bathroom, I'm so relieved. I make my way up to the VIP. I done tripped on a step, what the heck? I take a quick look around and I check my fresh. Then I proceed to tune my mission. I see a bottle and the vodka's glisting. Good Lord, that looks so lovely. Pardon me while I chase this bubbly. I see them moving, see them dancing, yeah, they doing that. I see them grooving, popping bottles like it's new to them. I wanna join them, but it seems like they're too far from me. Plus, where's the bathroom, man? Cause I really, really gotta be last night. I don't remember last night. I said I'd never have last night. What was I thinking? I really need to give up drinking. I'm not gonna drink again. But who am I kidding? I'm about to call my friends tonight and do it over again. Don't act like you don't drunk dial too. Let the beat ride. That's right, cash right. Shining like a flashlight. Baby, shake your ass right. Cause this could be your last night. Set the mood, spoon and groom. Ladies, fill my living room. Bobby A, what you say? Ian Carey, my DJ. Play that song, make it bang. We gonna be here all night long. If you got that feeling, feeling, yeah. Now sing the song. D-O-double-G. I am so publicly, speak my mind, take my time. In the sky, I am fly. If you're low, come with me. Cause I can get you hella high. Join my crew, be my friend. Tomorrow night, we do it again. Same time, different place. What an ass, what a face, what a life. You can have and you don't have to pack no bags. Just get on in. And tomorrow night, we do it again. That's how it is. I always does it be. Your place or mine, a case of wine. Baby, stop wasting time. So take flight. Cause I'm only in town for one more life. You deal? Last night, I don't remember. Last night, I said I never had slides. What was I thinking? I really need to give up drinking. I'm not gonna drink again. But who am I kidding? I'm about to call my friends tonight and do it over again. I really shouldn't have another one. But I'm just having way too much fun. So grow up another shot. For you, me, and your friends. Some heavy black on the rocks. And let's all get shameless. And act famous, act famous, act famous. And act famous, 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 act